Como mi abuelita tiene unas gallinas que ponen huevos, a veces me manda a recoger los de sus nidos para desayunarlos. Abuelita, la café ahora solo puso dos huevos. Es que esa ya está viejita. Pobrecita. Voy a hacer caldito de gallina. Pues yo y mi hermano nos pusimos a corretear a las gallinas. Ven con mamá. Ay, no puedo. Me ve muy feo. Lo estás haciendo mal. Ay, la estás pisando. Ay, lo siento. Pues la gallina como que quedó tontita porque se iba para todos lados. ¿Qué hacemos ahora? Tráete otra del corral igual. Ah, como esta está bien. Esa no es igual. Ay, Camila, ¿qué te pasó? Mi gallina, ¿qué tienes? Está tirota. Oye, cállate. Ay, pues hoy comemos calda de gallina. ¿Qué? ¿Cómo me quedó? La Camila sabe bien, abuela.